Vamos a seguir, por ejemplo, vamos a encender a una cumbia y esas naves sigan sus testos de estrellas distante y estamos iniciando de una manera diferente para comenzar a la gana Vamos a llegar al sexto en sexto de los niños pobres Esta noche Primero mis amigas a González, vamos a ir ¡Cumbia González, vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Hoy amor, que me tengo mis sueños rotos! ¡Desde San Vicente, sí, señor! ¡Y salve! ¡Cumbia González, sí, señor! ¡Cumbia González, sí, señor! ¡Por qué no se canta un sonido más con los sensados! ¡La familia Sánchez, la familia Sánchez! ¡Soy chico, sencilla, Cecilia y el mar! ¡Perdón la coma y el merreno, sí, señor! ¡Vamos a ir! ¡Ale, gota de San Vicente! ¡Cumbia González, sí, señor! ¡Ale, gota de San Vicente! ¡Ale, gota! ¡Soy chico, sencilla, oliva! ¡Date, saludo! Saludos para el SWAT, para la joya, para el amor, sí, señor. Vamos, dice. Es decir, ha sido un amigo, un amigo, un saldante, el padre de su familia esta noche, rey. ¡Cuáles son! ¡Llegó la mano de piedra seca! ¡Llegó la mano de piedra seca! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso! ¡Llegaron los chicos guayadrones! ¡Pasa un rico soy! ¡Es anoche! ¡Pasa el rico soy! ¡Pasa un riso! ¡Vamos esta carne! ¡Mira que sabroso! para el primer parámetro de parte del borde ¡Esta noche! ¡Mirán que sigue el salón! ¡A la briga de mil dólares de los huesos! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras! ¡Vamos! ¡A la briga de mil dólares de los huesos! ¡Esta noche! ¡Mirán que sigue el salón! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! ¡Los del parámetro de peregras de parte del mando! Seguidas y señores, estamos en Ixectos y queridos un saludo a toda la gente del Hotel Pobre Mó que viene a bailar en los ángeles, los terroristas tan difíciles de los ángeles, San Ixecto y Silvano, con Morí.